Hola, soy Ariel Olivetti, y me defino como dibujante e ilustrador. Mi trabajo es publicado por compañías como Marvel Comics, DC Comics, Disney Dark Horse, Valiant y Panini, entre otras. Me apasiona el entendimiento de la figura humana y la exageración de las proporciones, pero lo que más me divierte es poder pintar mis propios dibujos con todas las técnicas posibles. Pintar con acrílico es una excelente forma de soltar la mano. Permite jugar con texturas en cada pincelada, y es a la vez una alternativa para hacer comissions o trabajos por encargo. Lo que más disfruto de trabajar con acrílico es develar un misterio único e irrepetible que se logra a través de la práctica y diversas técnicas. En este curso de Domestika aprenderás a pintar tus dibujos con acrílico. Como proyecto final, realizaremos una pintura en acrílico sobre un dibujo del Capitán Ámila. Comenzaremos conociendo los materiales que utilizo y compararemos el acrílico con otros medios de pintura. Te hablaré sobre el comportamiento de la luz y las sombras, y las distintas zonas de sombreado que identificamos en un cuerpo. Te enseñaré el tipo de dibujo que puede ser pintado en acrílico, cómo preparar el papel y cómo dar las primeras manos de acrílico diluido solo con agua. Comenzaré a hacer volúmenes desde la sombra hacia la luz. Después, desde la luz hacia la sombra. Elegiremos el color más conveniente para resaltar la figura principal. Más adelante, utilizaremos el diluyente de acrílico mate para colorizar los volúmenes y agregaremos detalles finales. Por último, aprenderás cómo lograr la conservación adecuada de un original y su presentación a nivel profesional. Al finalizar el curso, tendrás todo el conocimiento para pintar tus propios dibujos con la técnica de la pintura en acrílico. Para realizar este curso, no necesitarás mucho más que ganas de ponerte a pintar, pero para sacarle todo el provecho posible, te recomiendo mi curso de anatomía de un superhéroe en doméstica. Para hacer este curso, necesitarás papel para pintura acrílica, lápiz negro, pinceles y pintura acrílica en pombo. Para que tus dibujos sean increíbles, podés contar con el poder del color. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!